¡Muy buenas a todos y bienvenidos a este día 2 de competición en el Tanger Poker Festival! Hoy vamos a vivir una dura jornada en la que los jugadores españoles tratarán de clasificarse para la jornada de mañana, llegar a los premios. Tenemos entre los nuestros a dos chipleaders, a Manuel Luque, que ha sido el chipleader del día 1A, y a Rafa Jurado, que es el chipleader del día 1B. Además de ellos, entrarán en juego jugadores como Manuel Lavandeira, Manuel Cubero, Edu García Freixa, Juan Navarrete y muchos otros. Ya sabéis, vosotros podéis seguir todo lo que ocurra en esta jornada de competición, en la que los nuestros tratarán de llegar lo más alto posible, aquí en www.poker10.com.